La Oficina Municipal de la Juventud dio a conocer dos nuevas actividades, las que se realizarán durante este fin de semana en Angol. Una de ellas se llevará a cabo este viernes 22 de febrero a partir de las 21 horas en el Parque Ex Escuela Normal. El reggaetón Flur, por ejemplo, que se da este viernes 22 a partir de las 21 horas en el Parque Ex Escuela Normal, tiene una convocatoria masiva. El año pasado tuvimos una cifra superior a los mil jóvenes que estuvieron en esta actividad. Y todos los años es la actividad recreativa que sigue sumando más adherentes, sigue sumando más jóvenes. Entonces nosotros queremos darle también el toque flúor a esta actividad, con cotillón flúor, con una iluminación obviamente que potencia estos colores y poder cerrar así el verano para la juventud. La segunda actividad se realizará el sábado 23 en el Teatro Municipal a partir de las 11.30 horas, en la que se espera que lleguen participantes de diferentes comunas del país. Quisiera comentarles también de que vamos a tener el día sábado la K-pop manía. ¿Qué es lo que es el K-pop? Es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance, electrónica, hip hop, rap, rock, etc. Y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur, este movimiento asiático que se apoderó, cierto, de todas las regiones del mundo. Bueno, este evento ya se ha realizado cinco años consecutivamente. Esta es nuestra sexta versión. La K-pop manía se va a realizar gracias a la Municipalidad y a la OMJ. Tenemos exponentes, tenemos jurados, vamos a traer un grupo que ganó segundo lugar en Corea del Sur como jurados del evento. Y también tenemos buenos premios y buenas actividades para que los jóvenes se digan, si no conocen el estilo, o simplemente quieren ir a conocer esta nueva tendencia que se está llevando alrededor de todo el mundo, pueden ir completamente gratis, van a haber actividades de todo tipo. Tenemos arcade, tenemos sectores de fotografía, vamos a tener exposición, tiendas con productos de todo tipo. Y eso, los invitamos y es completamente gratis. Cabe señalar que estas actividades son la antesala del cierre del verano, el que se realizará el sábado 2 de marzo en el frontis de la Gobernación. Show que contará con la presencia de un reconocido grupo, el que de seguro hará bailar y disfrutar a todos los asistentes.